Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Saludos en este video donde les quiero dar un mensaje acerca de la gratitud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Héctor Daniel Rodríguez y en este video quisiera hablar de un tema que es muy relevante en la Biblia. Un tema que realmente habla mucho acerca de la calidad del corazón de una persona y tiene que ver con la gratitud. Un corazón agradecido siempre va a ser bienvenido en cualquier lugar, siempre va a ser bien visto, siempre va a ser correspondido, siempre va a haber el apoyo de alguien más, siempre va a estar ahí viendo la necesidad de otro, siempre va a estar constantemente externando una actitud compasiva, una actitud alegre, una actitud que realmente va a generar hasta confianza en otras personas. Y el corazón agradecido siempre está ligado con reconocer todo aquello que se nos ha dado, con todo aquello que hemos podido lograr hacer por ayuda de alguien más, todo aquello que hemos obtenido en beneficio o en bien de nosotros a través de otra persona o de una circunstancia o de algún objeto incluso. En la Biblia es fundamental y es importante y vemos tantas acciones acerca de la gratitud. Es tan importante que la gratitud nos lleva al corazón de Dios, la gratitud nos lleva a la presencia de Dios. Quisiera empezar leyéndote este pasaje que está en el libro de Colosenses en el capítulo 3 y voy a leer desde el versículo 15 que primero dice Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y después dice y sed agradecidos. Esta primera parte a mi me llama la atención bastante porque primero nos llama a que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y que nos mantengamos en esa paz de Dios. Y al final nos dice después de mantener la paz de Dios, de permitir que la paz de Dios gobierne sobre nuestras vidas, entonces vamos a poder ser agradecidos. Cuando una persona no tiene la paz de Dios, cuando una persona vive en constante agobio, en constante desesperación, en constante aflicción, en perturbación de mente, cuando una persona no tiene la tranquilidad en su corazón, difícilmente va a externar una actitud de agradecimiento. Difícilmente va a tener un tiempo para poder dar las gracias de una manera genuina. Primero tenemos que buscar que la paz de Dios esté en nuestros corazones, que la paz de Dios gobierne nuestras vidas, que haya tranquilidad en nosotros, que haya paz para que reconozcamos en medio de esa paz lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha bendecido, lo que Dios nos ha dado, aquello que Dios nos ha permitido hacer, nos ha permitido vivir, aquello que gracias a Él estamos hoy día llevando a cabo en nuestras vidas o que hemos cumplido como una meta o un logro. Primero busquemos la paz de Dios, primero busquemos que gobierne nuestros corazones. Una vez teniendo la paz, estoy seguro que nuestro corazón va a estar más enfocado a externarle nuestra gratitud a Dios. Después de esto, nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos en nuestras vidas, dice, sea de palabra, sea de hecho, cualquier acción, por más mínima que sea la que vamos a desarrollar, lo vamos a hacer y lo necesitamos hacer en el nombre de Jesús, dando siempre gracias a Dios por todo ello. Y siempre es importante reconocer a Dios cuando le damos gracias a Él. Cuando primero, antes de ejercer la actividad, antes de llevar a cabo un plan, antes de desarrollar algo que realmente está en nuestros corazones a ser, algún plan, alguna idea, alguna meta, un sueño, un trabajo, una actividad, antes de realizarlo, dice, todo lo que hagamos, demos gracias. Y eso es importante porque la gratitud se demuestra al principio y no al final de las cosas. El corazón agradecido realmente demuestra la gratitud desde el inicio y no hasta el final. Porque cuando un corazón no es agradecido, muchas veces no da las gracias al último. Cuando un corazón no tiene gratitud realmente en su ser, en su persona, en su interior, muchas veces se le olvida dar las gracias. Y necesitamos desde el inicio externar esa gratitud, aún antes de que recibamos el favor, aún antes de que recibamos la ayuda, aún antes de que hagamos esa actividad o esos planes o esas metas, decirle, Señor, gracias porque me das la oportunidad de iniciar este proyecto. Gracias porque me das la oportunidad de tener esta familia. Gracias porque me das la oportunidad de hacer este trabajo. Gracias porque me das la oportunidad de moverme, de tener vida, de poder hacer cosas, de moverme. Gracias porque me das la oportunidad de despertar y vivir un día más y poder hacer todas las cosas que tengo que hacer, que debo hacer o que anhelo hacer. Y que gracias a ti todavía estoy con la oportunidad de hacerlo hasta este día. Siempre da gracias al inicio, antes de todo. Y eso va a hacer que reconozcamos a Dios, como decíamos en el video anterior, reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, en nuestras decisiones. Cuando tú le das gracias a Dios antes de hacer las cosas, tú le estás reconociendo a Él, diciéndole, por ti, para ti, todo se debe gracias a ti. Antes de cualquier otra cosa. Antes de reconocerme a mí mismo. Antes de reconocer mis recursos. Entonces, dando siempre gracias a Dios en todo. Es importantísimo que siempre damos gracias. Es tan importante un corazón agradecido y es tan impactante un corazón agradecido que nosotros podemos ver la historia de los 10 leprosos que se encontraron con Jesús. De los 10 solamente uno regresó. Pero vean, la actitud de Jesús o la pregunta de Jesús nos demuestra qué tan importante es para Dios el corazón agradecido. Aunque regresó uno y le dio las gracias por haberle sanado, Jesús no se enfocó en ese uno. Jesús dijo, ¿Y qué pasó con los otros nueve a los cuales también sané? O sea, ¿Dónde quedó el corazón agradecido de los otros nueve a los cuales también les hice el favor o les di misericordia o les di una sanidad o les di una bendición? Y muchas veces Dios también se queda preguntando ¿Y qué pasó con aquellos a los cuales también me pidieron una vez algo y yo se los concedí? Me pidieron un favor y yo trabajé a favor de ellos. ¿Me pidieron una petición que sanara a alguien o que interviniera en algo? ¿Lo hice? ¿Y dónde está la gratitud después de que yo hice eso por esa persona? ¿Y Dios siempre se queda esperando un corazón agradecido? La gratitud es tan impactante y es tan grande que dice el libro de Salmos que entremos por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Quiere decir que si no tenemos un corazón agradecido, fíjate bien, no podemos entrar por las puertas de los atrios de la presencia de Dios. El libro de Salmos y ese pasaje nos dice que no hay otra manera de entrar a la presencia de Dios que aunque sí nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, pero entremos por sus puertas solamente con acciones de gracias. Necesitamos ser agradecidos, necesitamos decirle al Señor en todo momento gracias, porque esa gratitud va a demostrar de nosotros una total dependencia de Él, una total dependencia de que no es mi carne, no es mi humanidad, una total dependencia de que todo viene por Él, de que yo reconozco es que si no fuera por Él, yo no podría hacerlo, yo no podría ser lo que soy hoy día. El salmista David también dice que sin Él no somos nada, fuera de Él nada podemos hacer. ¿Y qué podríamos hacer nosotros si el día de mañana ya no despertáramos? Si en el transcurso de la noche se nos va la vida. ¿Qué podríamos hacer con todos los planes si Dios no nos permite despertar un día más? Tan solo por ese día más, dale gracias a Dios, dale gracias que despertaste y viste una vez más a tu familia, dale gracias que una vez más pudiste ponerte de pie y tuviste una ropa que vestir, darle gracias, dale gracias a Dios porque pudiste sentarte en una mesa y tuviste un plato de comida en tu mesa, dale gracias a Dios porque no estás en la calle sin familia, sin hogar, desesperado por comida, desesperado por un techo, dale gracias a Dios, inclusive si tienes un coche, inclusive si tienes algún celular, último modelo, o de esos que son de alta gama. Dale gracias a Dios por todo lo que te permite porque a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que nos permite. Enfócate que tu vida ahora se enfoque en eso, en darle gracias a Dios. Antes de todo, yo estoy seguro de que tu corazón va a sentir paz en el momento en el que tú le des gracias siempre a Dios por todo lo que haces. Así que te animo a que construyas y cultives un corazón y una vida de agradecimiento. Siempre da las gracias a Dios y a las personas. Siempre da las gracias y tú vas a ver cómo vas a impactar en la respuesta de la gente a quien le dé las gracias. Te animo a que sigas adelante, te animo a que vivas una vida de gratitud, a que vivas una vida siempre externando ese agradecimiento en todo lo que haces y yo sé que te va a ir mucho mejor, lo vas a ver. Así que te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y mantente siempre conectado a la palabra de Dios. Bendiciones.